Pollo rico, ven a probar el pollo asado con estilo norteño Pechugas, muslitos, alitas, piernitas Mmm, que rico Combos familiares, menús individuales Tenemos platillos especiales toda la semana Contamos con una barra de salsas selectas para tu paladar Chips calientitos, un lugar limpio, cómodo, agradable Y con excelente atención al cliente Y no olvides darnos un like